Por dar inicio al curso de formación para el sector de la confección industrial, junto con la Ministra de Educación, Andrea Centurión, que gentilmente nos ha otorgado un gran espacio en el Centro de Formación Profesional número uno de nuestra ciudad. El objetivo central y la gran demanda que tienen las empresas hoy en día es el personal formado y capacitado. En este caso, nosotros desde el inicio de la gestión hemos considerado al sector textil y de la confección, confección como último eslabón de la cadena, como prioritario. ¿Por qué? Porque cuando el mercado interno se recupera y existe una demanda de consumo en el mercado interno, rápidamente genera empleo. Entonces eso lo estamos viviendo desde hace más de dos años con las empresas que ya están en la provincia, empresas que han venido y se han radicado el año pasado acá de primeras marcas y ahora está llegando un empresario que es el gerente de Textilcom, una gran empresa confeccionista de la provincia que ya anunció su radicación acá y viene a dar inicio también a este curso. ¿Por qué? Porque son los empresarios los que colaboran. Nosotros ponemos el lugar, ponemos los profesores, ponemos todo, pero los empresarios también colaboran y se meten en este tema para capacitar a demanda en base a lo que ellos quieran para sus empresas. Prontamente estaremos también anunciando con el gobernador una primera marca mundial que va a venir a producir en nuestra provincia por todos los beneficios y para ello esto que estamos por hacer es central porque necesitan gente capacitada a medida para que rápidamente se inserte en el mercado laboral y eso es lo que vamos a hacer ahora. Ministro, hace pocos días salió un estudio, un análisis respecto a los puestos de trabajo que se generaron en Catamarca. Lo tomamos muy bien, es el quinto mes que Catamarca se ubica primera en manera proporcional, siempre aclaramos eso, a nivel nacional. El último informe fue de diciembre del 2021, o sea que se pudo ya anualizar todo lo que fue el año pasado y hemos generado más de 3.500 puestos netos, o sea solamente las empresas, digamos, estamos hablando de trabajo privado registrado, no monotributista, o sea solamente las empresas privadas. Lo cual para todo lo que venimos haciendo, no solo de la promoción, sino de potenciar los sectores, principalmente la industria, también ha colaborado mucho la obra pública y la minería, o sea son sectores que han traccionado muy fuerte en este incremento del empleo público con empresas que se han radicado en nuestra provincia, empresas que ya estaban y que han ampliado su capacidad productiva y por ende su empleo privado. Entonces lo tomamos muy bien, son los resultados de las herramientas que la provincia pone a disposición y que están dando buenos frutos. Gracias.